¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí seguimos con la review de la expansión Perros y Gatos. En esta ocasión vamos a ver la parte de crear una mascota. Esta es la familia que he creado en la anterior parte de la review, que hemos estado viendo la ropa y los peinados y todo eso. Y me ha quedado esta familia. Si queréis ver mi opinión sobre todo esto y queréis ver la ropa y todo eso que trae el pack, pues tenéis que iros corriendo a ver la parte 1 de esta review, que ha estado muy bien. Pero ahora vamos a centrarnos en el modo crear una mascota. Le dais aquí y ya os sale. Para empezar vamos a empezar creando un perro. Podemos crear un perro, un gato o un cruce. Esto me encanta para crear cruces entre razas. Creo que puede dar mucho juego. Pero vamos a empezar con el perro, ¿vale? A ver, este es el perrito que me ha salido. Muy gracioso. Los nombres, supongo que te saldrán nombres de mascotas, ¿no? Lana, es una chica, ¿no? A ver, le voy a poner que sea macho y la gata que sea hembra, ¿no? Voy a hacer un gato y un perro. Adi, Godi, Madero, Django, Axel, Roy... A ver qué nombre le pongo. Golbi, Tormenta, Casper, Frankie, George... Madre mía, qué complicado es todo esto. Max, venga, te vamos a llamar Max, ¿vale? Aquí tenemos los rasgos que al final del vídeo os lo leo si os apetece. Porque me puedo tirar un rato. Pero bueno, ya los estáis viendo ahí. Activa, agresiva, en fin. Bueno, esto que estáis viendo aquí arriba son las posturas del perro. Esto es para algo en concreto que después os lo enseñaré. Pero vamos a ver qué podemos hacer con este perro. Bueno, tenemos las razas. Esto es para elegir tu propia raza, pero luego la puedes modificar como quieras. Vamos a ver unas poquitas de razas. Un afgano. Un aidelare terrier. Estos son perros grandes. Los perros pequeños son los que tienen esta marca para que te des cuenta de que este perro es más pequeño, ¿no? A ver, ¿este qué es? ¡Ay, qué bonito! Una quita. Este es cachico. Es cachico, siempre a tu lado. El perrito que estuvo esperando a su dueño 10 años. ¡Ay, qué bonito! Luego tenemos... Esto es un husky, ¿no? Es un husky. Me encanta. Esto es un esquimal americano. Esto se parece a un husky también. Yo es que de razas de perro no entiendo nada. ¡Ah, mirad esto! No me había dado cuenta. Según la raza, te viene su propio rasgo. Claro, me imagino porque cada raza tiene su propia personalidad. Por ejemplo, este perro es independiente. Este es peludo porque tiene mucho pelo. Me encanta. Vale, un pastor alemán. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¡Ha hecho caca! Traumatización instantánea, niño. Un poco de respeto. ¡Por Dios! Bueno, un pastor australiano. Un Basenji. ¡Ay, qué chiquitito! Me gusta. Un Beagle. ¡Ay, me encanta esta raza! Pero, niño, estás un poco delgado, ¿no? ¡Ay, gordito, hombre! A ver... Esto tiene un cabezón. ¿De qué le pasa? ¿Esto qué raza es? ¿Blandington Terrier? Muy bonito. Un bollero de Berna. Un bichón frisé. ¡Ay, un bichón frisé! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Un conjon negro y bronce. Mira, el conjon. También muy bonito. Parece el típico perro policía. Un Terrier negro ruso. Aquí está. Un San Humberto. El San Humberto tiene cara de pena. Luego tenemos este, que se llama Blue Stick Conjon. Luego tenemos un Beagle Cocker. ¡Me gusta el Beagle Cocker! ¡Ay, qué mono como juega, por favor! Un Border Collie. Está contento el Border Collie. Ahí estáis viendo. Un Borzoy. El Borzoy tiene la cabeza muy pequeña. Un Boston Terrier. ¡Ay, me encanta un montón! Luego un Boxer. Los Boxers me parecen un perro súper bonito. Un Spaniel Breton. Teniendo en cuenta que yo soy más de gatos. A mí los perros no me gustan demasiado. Un Bull Terrier. Estos perros me dan un poco de miedo. Un Bull Dog. A ver, ¿este qué es? Un Bull Mastiff. Este es un perro de Canaan. No conozco ninguna raza. Oye, ¿cuántas razas hay? ¡Madre mía! Hay cientos de millones de razas. Ya no veo más. Por favor, yo me creía que había pocas. Y digo, no, pues las voy a enseñar todas. Y digo, me hubiera tirado aquí 40 horas. Nos acaba el vídeo y yo sigo viendo razas. ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver alguna más, ¿no? A ver, ¿cuál me llama la atención? Esta raza me gusta un montón. Los Español del Rey Carlos. Son súper bonitos esos perros. ¿Hay un Chihuahua? Chihuahua es mi raza favorita de perro. ¡Mira un zorro! Esto lo viene al tráiler. Puedes tener un zorro en tu casa en plan súper random de la vida. Un dálmata también. ¿Esto es un dálmata? Ah, no, es un set en inglés. El dálmata es este, ¿no? Míralo. ¡Qué bonito! Siento un dálmata. ¿Vale? Ah, y este me encanta. Chouchou. Tiene la lengua azul. Saca la lengua, niño. Que los Chouchou tienen la lengua azul. Pues no sé si este perro la tendrá porque no abre la boca por algún motivo. Luego un Corgi, que son estos perritos de las patas cortitas. Y eso, yo quiero ver el Chihuahua. Chihuahua, mi raza favorita de perro. ¡Ay, lo adoro! Pero es muy grande para ser un Chihuahua, ¿verdad? Y quiero ver también Jorsair, que también me gusta mucho. ¡Ay, qué bonito el Jorsair! Te adoro, te quiero en mi vida. Y otra raza que me gusta es Pomerania. A ver, Pomerania. Ah, mirad, tenemos el Pomerania con el pelito corto o con el pelito largo, que es el normal y corriente. Súper gracioso, me encanta. Nos vamos a hacer un Pomerania, ¿vale? Porque mirad qué cosa más graciosa, por favor. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el cuerpo. Esto es el tamaño del cuerpo en general. Le voy a dejar el que tenía, ¿no? Porque podéis crearos vuestra propia raza de perro si os apetece. Colas. A ver, las colas la tiene así para arriba. Pero bueno, aquí veis todos los tipos de cola que puede tener un perro. Vale. El color del pelo. ¿Esto qué es? ¿Un perro robot? ¿Un perro esqueleto? ¿Qué es esto? Dios mío. Dios mío. Santa madre de Dios. A ver. Pero, ¿por qué me sale ahí el perro ese robot? Estos son normales, pero me ponen ahí al principio el perro robot ese. Madre mía, vaya trauma me he llevado. Quería dejar el que tenías, Pomerania, porque vaya tela. A ver, ¿de pelo? Madre mía, ¿qué le he hecho? Vale, aquí le podéis cortar el pelo de diferentes maneras a vuestro perro. Madre mía, el primero le quedaba rarísimo, miradlo. Le voy a dejar el que tenías, ¿vale? No te preocupes. Ahora viene mi apartado favorito, que es ropa para mascotas. Vamos a empezar por los sombreros. Le puedes poner un sándwich en la cabeza a tu perro. Un cuerno de unicornio. Todos los perros que tengan en este juego, apuntaos esto. Todos los perros que llegan a este juego van a tener este cuerno de unicornio. Hombre, claro. De arcoiris y todo. Hombre, sí. Hombre, míralo. ¿Te ha gustado? ¿A que sí? Pues ya está. Luego tenemos aquí los collares con su medallita de pinchos, una pajarita. Esto ya depende un poco de lo que viene siendo la dignidad que quieres que tenga tu perro, ¿no? Le puedes poner una aleta de tiburón y que vaya así por la vida, ¿no? Pues muy bien. Vestidos, a ver. Le pones un vestidito a tu perro con alegría y ya está. Partes de arriba. Una sudadera. ¡Ay, qué chulo! A ver, ¿esto qué es? Una camiseta. Otra camiseta. Un pijama. Me parece genial. Un jersey. ¡Ay, esto sí me gusta, ¿veis? Esto es más normal. Ahí el pañuelito, muy gracioso. Y luego disfraces. ¿Este haremos de dinosaurio? O no sé qué es eso, la verdad. Una rana, no sé qué es. Tenemos de sándwich. Para que tu perro sea un sándwich. Esto queda muy gracioso con un perro salchicha, que sí. Y luego tenemos esto. Que no sé de qué es. De oso, ¿verdad? Bueno, yo te voy a dejar el cuerno de unicornio y te quedas genial. Si pinchamos en la cara, vamos a ver qué nos sale. Eres muy bonito, señor perro. La forma de la cabeza. Le puedes poner a tu pomeranian cara de tener un problema serio, mental, cerebral, físico y de todos los tipos. Mejor no le pongo esto. Le puedes poner orejas de todo tipo, hocicos, ojos. A ver. Madre mía, los ojos azules. Le puedes poner un ojo de cada color. Eso es bastante común en los perros y me gusta. Y bueno, y ahora viene la joya, que ha sido como lo más vendido de esta expansión, por así decirlo. Que es el modo pintar. Porque puedes venir aquí con tu perro, ¿sabéis? Y tienes aquí un pincel. Y puedes escribirle a tu perro. Mira, toma, de naranja, ¿qué os parece? Esto es para hacerle manchas, más exactamente. Pero vamos, que le puedes hacer cualquier cosa, en plan, a ver. Le pones aquí a tu perro. Hola. Hola. Y tiene ahí tu perro pintado. Hola. Porque sí. Y ya está. Muy bonito todo esto. Me ha gustado. Tenemos manchas de leopardo. Mirad, qué maravilla. ¿Veis? Esto ya es... Ay, que se le ponen en el otro lado. Esto ya depende de la imaginación que tú tengas. A ver, tenemos también sellos. Esto es con marcas concretas. Mira, le vamos a poner un besito al perrito. A ver, te voy a poner un besito ahí. ¿Qué te parece? Y ya está. Bueno, aquí estáis viendo todas las marcas que hay. Mira, te voy a poner una flor. O no. Mejor no, porque es que quiero que conserves un poco tu dignidad. Y plantillas. ¿Qué ha pasado? A ver, a que se le ponen... Ah, que pinto... Ah, a ver. A ver, por ejemplo, elige esta plantilla, ¿no? Y ahora solo se pinta por esa zona, ¿no? Entiendo. A ver, tamaño del pincel gigante. No, esto no sirve, amigo. A ver, espérate, espérate. Me estoy haciendo algo mal. Vale, ahora eliges la plantilla y cuando pintas, solo se pinta esa parte. Entonces te pones aquí un perro a tigrado rosa. Estupendo, oye. No seré yo quien me queje. Te voy a dejar como estabas. Ahí estamos. Y bueno, eso sería todo por las mascotas. Mirad qué gracioso que ha quedado mi perrito. Me gusta un montón. Se llama Max. Y ahora vamos a crearnos un gato. A ver. Añadir mascota. Añadir gato. Vamos a ver qué tal. Aquí está nuestro gato. Vamos a ver qué razas hay. Tenemos un abisinio. Para mí los gatos son todos iguales, os lo juro. Me cuesta mucho entender las razas de los gatos. Porque es que los perros son muy diferentes físicamente, pero los gatos no. Bueno, os voy a decir qué gatos se parecen a mis gatos de la vida real. Esta se parece a uno. A mi gata, que es totalmente negra. Esta se parece a otra de mis gatas. Pero con el pelo corto, no tan largo. Ah, no. Esta, esta es mi gata. Dios, es igual. Pero con la cola larga. Es mi gata. Es igual, eh. Os lo prometo. Me encanta. Y creo que también puedes tener un mapache. Mirad. Ahí tienes un mapache de mascota. Porque sí, oye. ¿Quién no ha querido tener un mapache en su casa? Pues todo el mundo. También están los gatitos estos sin pelo. Que están muy graciosos. Me voy a poner que se parece a mi gata, ¿no? Mirad este. Parece un leopardo. Me voy a quedar con este. Mirad qué bonito. Me quedo con este, eh. Me ha gustado. Vale. Aquí están los tipos de cuerpo. Como antes. Las colas. Para gatos solo hay cola corta y cola larga. El color de pelo. Le puedes poner el que te apetezca. Le puedes poner pelo largo, pelo corto. A ver qué ropa hay que creo que es diferente. Mirad, tenemos un sombrerito de copa. Me muero. Esto que el pobre gato no ve. De leoncito. ¡Ay! Un pan, un sándwich ahí en la cabeza. Estoy anodadada. Anodadada. Luego tenemos collares. Con cascabelitos todos. Menos este. ¡Ay, mirad este chaleco! Chaleco de motero. El gato más malota del barrio. Claro que sí. Y de disfraces tenemos un taco. ¿Me explicáis esto, por favor? Un gato taco. ¿Puede haber algo mejor en el mundo? Esto de samurai. Porque sí. Claro que sí, hombre. De dragón y de sushi. Ay, y el de sushi soy fan. Te dejo el de sushi, amigo. Porque sí. Mírate qué gracioso estás. ¡Ole tú! Eres el mejor. Eres el gato mejor del mundo. Que por cierto, estoy indignada porque no hay cuerno de unicornio para gato. A mí esto me parece indignante, ¿eh? Os lo digo. Por cierto, lo que os decía. Esto de aquí arriba, que son las posturas, es para poder ver mejor al gato para pintarlo, ¿no? Porque si no, no tendrías manera de pintarle la barriga. Así que así lo ves mejor y le vas pintando ahí augustamente. Miradlo. Miradlo que contento mi gato. Por cierto, ¿eres chico o eres chica? Yo quiero que seas chica en este momento. Y a ver cómo te vas a llamar. Te vas a llamar Lómano, Bigotes, Sombra, Calcetines, Annie, Hello, me encanta, Lilo, Chloe. Pues mira, te voy a poner yo un nombre personalizado. Te vas a llamar Susi. ¿Qué te parece? Te gusta. A mí sí. Y bueno, por último, vamos a ver lo de los cruces. No sé muy bien qué es esto. Crea un cruce. Susi. Ah, puedo mezclar a Susi con otro. ¡Es un bebé! ¡Ah! No me he fijado en eso. A ver. En las edades de los perros, claro. Puede ser un cachorro, edad adulta o vejez. A ver el cachorrito. Mirad el cachorrito de Susi. ¡Qué gracioso! De edad adulta y de vejez. Que está ya el pobre ahí con el pelo blanco y fatal. ¿Y habrá el pomerario de bebé? ¡Cachorro! ¡Ay, qué graciosísimo! Aquí está el pobre y acanoso. Y bueno, yo creo que ya lo hemos visto todo por las mascotas. Ha estado muy bien. Y ya vamos a pasar a ver los muebles. Pero eso será en el próximo vídeo de esta review. Esto ha sido bastante rápido, la verdad. Y me han gustado mucho las mascotas. Estoy muy contenta de que estén por fin en el juego. Y bueno, ya lo dejo aquí por hoy. Suscríbete si quieres si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias! ¡Suscríbete si no lo estás!